¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el flow hermano Eso mi gente Nos vamos Se acabó el video hermano Se acabó Eso fue todo Si sentí Sentí como que Como que le faltó No me gusta cuestionar A los demás productores hermano Me carga cuestionarlos No, no lo vamos a hacer hermano No lo vamos a hacer porque es como que Me estuviera cuestionando yo igual Eso Pero si sentí cosas ahí que le faltan Pero nada hermano Nos vamos, nos fuimos, nos largamos Le pusieron del corte a los cabros ahí El Flyon hermano, John High Y el Benji Hace rato que no veo a mi brother Espero que le esté yendo bien Y que le haya vagán Ya, eso Nos vamos a ir, nos vamos a largar hermano Esto fue Ya Pide Candy hermano Para que vayan, le dejen su like ahí Pa, 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 pa Su comentario Y le den su corte hermano Y eso, que les vaya vagán, vagán Eso fue todo por el video de hoy Maldita sea Nos vamos, nos fuimos, nos largamos mi gente No olviden suscribirse al canal aquí abajo Mi gente César Music Van, activan la campanita hermano Y no se pierden de ninguna video reacción Le dan el corte con todo Ya, eso Instagram igual Si me quieren seguir en Instagram Mi gente Abajo de todos los videos Están las redes sociales hermano Ahí César Music Le dan su corte Le dan su calling Y le dan su flow Ya, eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo César Music En la casa perro Una vez más Chao perro Buah